mientras uno o algunos se están muriendo de la cólera hay una que está que salta como no tienes idea salta 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 pequeña langosta salta 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 y ustedes se preguntan quién está saltando como como una pequeña langosta pero es bien fácil de saberlo que no lo sabías y por montero está saltando de la alegría y obviamente no cabe en su pellejo a raíz de lo que le está pasando dentro de su vida y el día de hoy tendrá una presentación importante mientras que otros me imagino están muriéndose de cólera esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su canal para contarles qué cosa está pasando con ivón montero y yo creo que las cosas que le están pasando es a raíz de su esfuerzo su sacrificio de saberse vender como realmente debió haberse vendido a todo el mundo y desde acá nosotros la felicitamos a pesar de que no nos dio una entrevista y se la requerimos desde acá le mandamos mucha buena vibra y que le vaya espectacular y que pueda también ver la salud de su bebé quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse lo único que tienes que hacer es bien fácil llegas al canal y me vas a ver ahí de hecho mamita claro que lo primero que vas a ver es la carátula y después de que ha visto la carátula te pones suscribir acciona la campanita y todos los días vamos a estar juntos comenzando a compartir lo que pasa dentro de la televisión mexicana que llega a todas partes de latinoamérica así que que el regio y empiezan los billboards yo soy súper contento quiero ver que con quiero ver quiénes son pues los ganadores y de qué manera se va a desenvolver nuestra querida y vos montero porque está allí mientras que otras están quejándose en su plataforma digital que le quieren hackear la cuenta y ya sabía aquí me estoy refiriendo también quiero decirle al público que su comentario importa al igual que su like así que déjenlo dentro del programa que eso ayuda muchísimo a este servidor de una u otra forma porque cuando ustedes me regalan un like obviamente también me ayudan a posicionar el programa así que acá no le voy a venir con mentiras porque yo le podría mentir y le podría tirar un floro barato y ustedes quién sabe se lo puedan creer pero no en este canal siempre nos hemos caracterizado por decir las cosas y por decir la verdad vamos a cambiar el tono de la música y vamos a hablar con respecto al tema así que no te puedes perder el programa hay cosas que son muy buenas y que el día de hoy pues la va te vas a poder entrenar enterar en la noche y quien transmite esta señal esto lo vivo ahora sé que ya se van a dar pero no sé quién lo va a transmitir me imagino yo que debe ser la cadena telemundo quien lo va a sacar a la luz y obviamente muchos de nosotros vamos a estar pegados para ver qué cosa es lo que se sucede y mucho más cuando hablamos de la participación de Ivonne Montero el día de hoy nuestra Ivonne Montero será la protagonista será la presentadora de lujo de los billboards que se se van a realizar el día de hoy en unas horas nada más si porque las horas pasa súper rápido parece mentira acá estoy sentado haciendo las pautas para todos ustedes y cuando veo llegó la hora del almuerzo y recién ahorita siendo las 10 y 57 de la mañana casi las 11 recién acabo de tomar desayuno a raíz del éxito de ella en la casa de los arrapastrosos tras salir con una buena aprobación de casi el 40 por ciento del público que vio la casa ustedes pensaban que las personas que manejan y que producen el billboard la iban a dejar fuera jamás eso no pasaría y sabemos que Ivonne Montero aparte de actuar aparte de bailar porque baila muy bien y eso lo tenemos que reconocer en este programa también es cantante y también canta muy bien particularmente a raíz de la casa de los famosos les soy bien sincero yo recién la conocí porque yo no la conocía yo no sabía quién era y de repente apareció en algún momento alguna telenovela pero no le tuve mucha importancia pero a raíz de eso yo sí pues tengo que valorar el trabajo que ella hace obviamente la tenían que poner como presentadora porque porque eso significa rating para la televisora y también pues lo que es lo que están buscando los organizadores que sabe porque ahí también van a ganar billete y la pregunta es cómo será esa situación de los billboards a ellos los invitan o también tendrán que pagarle me imagino que también tendrán que pagarle por su presentación y quién mejor que ella para estar dentro de esa transmisión el canal como le dije a su instante que transmite elementos todavía no sé pero lo que sí sé es que hoy día saldrá a la luz los billboards y mientras algunos ven su telenovela otros querán querrán ver a ivón montero mientras tanto algunas están desesperados por trabajo tratando de buscar ofertas que nunca llegan y comienzan a hacerse las víctimas dentro de sus plataformas digitales al pues tratar de conseguir un poco más de fama y de popularidad qué les puedo decir al respecto mi querido público el éxito de ivón montero llega también gracias a sus compañeros que la hicieron víctima dentro de la casa y obviamente el que ella el simple hecho que ella se haya sabido manejar es un punto más a su favor eso le ha abierto muchísimas puertas y a sus 48 años yo podría decir que ella está en la cima de la cima más alta de su carrera siempre ha tenido una carrera muy bien trabajada muy bien puesta pero en este momento se encuentra en la cima alta de su carrera a raíz de la participación en la casa de los famosos y qué buena por ello no qué bueno qué bueno por ella porque porque ella realmente yo creo desde acá que de todos los integrantes que estuvieron en la casa de los arrapastrosos ella era la que se merecía ganar y ella merecía llegar hasta donde está y cuántos de los que estuvieron allí estarán ahorita arrepintiéndose de las cosas que hicieron allá adentro y eso es porque se enfocaron básicamente en el dinero si no se hubieran enfocado en el dinero y se hubieran preocupado más para venderse tener una vitrina como la casa de los arrapastrosos los podía llegar llevar a ellos a tener la aprobación del público ellos por el dinero se olvidaron de todo se bloquearon y el público es quien no los quiere allí por eso algunos están totalmente desesperados haciendo el ridículo dentro de youtube y el día de hoy hemos tocado a varios que están haciendo el ridículo en youtube lo que vos montero hizo y lo que se ve básicamente es el fruto de su trabajo y ella está recogiendo su cosecha una cosecha que aparentemente promete y que la llevará a tener más de lo que ya tiene a todo esto cuántos de ustedes la verán en los billboards el día de hoy en unas horas espero que sean muchos disfrútenlo compártenlo y dejen buenos comentarios para ella un beso nos vemos en los billboards más tarde bye bye mi público